La Fiscalía adelanta la investigación de la muerte de dos mujeres oriundas de La Pia al Valle y un hombre de quienes murieron de aparente sobredosis en una fiesta en el sector El Poblado de la ciudad de Medellín. En las últimas horas, las autoridades de Medellín confirmaron que tres personas fallecieron de una aparente sobredosis en lo que sería una celebración que se realizaba en una residencia del barrio El Poblado. En las horas de la noche, las autoridades judiciales acudieron a una residencia sobre la calle 47, número 10, sur 61, donde fueron hallados los cuerpos de dos mujeres de 24 y 21 años de edad, que al parecer son provenientes del Valle y del Cauca. Según las autoridades judiciales, los cuerpos de las dos víctimas fueron encontrados en una zona dispuesta como discoteca detrás de un sauna y una piscina, recostados en un sillón de color azul junto a una bolsa con una sustancia purbulenta de color rosado, popularmente conocida como tusi. La tercera víctima fatal del hecho fue un hombre de 38 años, quien falleció en la clínica Las Vegas, donde se realizó la inspección técnica y se detalló que no presentaba signos de violencia y fue trasladado hasta el lugar por su conductor y escuelta personal.